Mirá atentamente este cuadro. Como verás, la escena muestra un salón decorado con espejos, cortinas y lámparas a vela que iluminan tenuemente los rostros de un conjunto de personas finamente vestidas en una tertulia. El chileno Pedro Sobercazox pintó este óleo sobre tela inspirado en la casa de Mariquita Sánchez y Martín Thompson, donde según una versión muy difundida, se interpretó por primera vez el himno nacional argentino. ¿Sabés quiénes son los personajes del cuadro? Bueno, se encuentran figuras destacadas de la vida política y que son amigos cercanos de los dueños de casa, como el general San Martín, su esposa Remedios con sus padres, Bernardo de Montiagudo, Esteban de Luca, Fray Cayetano Rodríguez, Vicente López y Planes, el autor de la letra de la canción, y el músico Blas Parera, que está sentado frente al pianoforte y compuso la melodía inspirado por el himno de David. Otras damas están en el sofá escoltadas por otros hombres, pero la figura central del cuadro, donde convergen todas las miradas, es una mujer, Mariquita Sánchez de Thompson, parada y cantando el himno. Una mujer excepcional para la época y que el pintor estampa en su figura la representación del nacimiento de la patria. Este cuadro fue presentado en Buenos Aires en 1910 para la celebración del centenario de la Revolución de Mayo. ¿Sabés dónde está exhibido? ¡Contanos!